Lucero, mamá, sin duda también tiene cola que le pisen y aquí no la cancelamos. Nadie la canceló cuando ella la rebó. Los obligaron a disculparse, pero en su intento por calmar las aguas terminaron regándola más, pues Sofía amenazó con sacar los trapitos sucios de Lucero. Resulta que la ex participante de la Casa de los Famosos aseguró que la cantante tiene cola que le pisen. ¿De qué estará hablando, Sofía? Quédate y te desmenuzamos el chismecito completo. Los conductores ahora mismo deben estar comiéndose las uñas. Sus trabajos podrían estar en la cuerda floja debido a sus ácidos comentarios. Y eso no es todo. Parece que Sofía Rivera Torres podría encontrarse fuera de otros proyectos por el mismo motivo. Alguien cercano a la televisora les fue con el chisme a TV Notas. Pero avancemos que esto se pone picante. Tremendo lío se han buscado los conductores del programa Que Importa. Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal El Estaca, de Imagen Televisión. No calcularon el impacto que tendría su chiste de mal gusto sobre la apariencia física de Lucerito. Y ahora están al borde del abismo, pues podrían perder sus trabajos. No solo recibieron una cancelación de parte de la madre de la joven estrella, Lucero, sino que también se pusieron algunos famosos en su contra, encabezada por nombres tan poderosos como Wendy Guevara, Victoria Rufo, Dalila Montijo y Tati Cantoral, Consuelo Duval, Mayrin Villanueva, Adela Micha, Mariana Ceoane, entre otros. El público, por supuesto, no se quedó atrás y condenó sus bromas sin piedad. Y aunque Sofía Rivera y su esposo tuvieron la oportunidad de enmendar sus errores y pedir disculpas en el programa de Adela Micha, la ex participante de la Casa de los Famosos no hizo más que reafirmar su posición, afirmando que nunca se burló de la joven y hasta dejó entrever que podría sacar a la luz el oscuro pasado de la madre de Lucero e incluso de su abuela. ¡Qué picante! En lugar de calmar las aguas, Sofía Rivera echó más leña al fuego, sugiriendo que hay secretos que podrían manchar la imagen pública de Lucero, quien desde su infancia ha navegado con bandera de ser una mujer muy buena e inocente, recordando la ocasión en que fue encontrada con su entonces novio Michelle Curie divirtiéndose a costa de los pobres animales dados de baja. Hay quienes piensan que los comentarios de Sofía Rivera son solo una artimaña para desviar la atención de sus propias controversias y ganar protagonismo en los medios de comunicación, pero sus seguidores afirman que realmente está cargada de información jugosa que podría cambiar por completo la imagen que se tiene de Lucero. Una fuente cercana al círculo televisivo destapó cuando estalló el escándalo que de inmediato debían pedir una disculpa pública, pero ellos, valientes, se negaron rotundamente y hasta tuvieron la osadía de declarar que no lo harían. Su justificación, que solo estaban jugando con lo que había dicho Lucero Mijares. ¡Claro! La culpa siempre es de la joven. A medida que los días pasaban, el escándalo se iba implando como una bola de nieve y fue inevitable que cambiaran de postura. Las críticas llegaban sin cesar y la televisora los puso contra la espada y la pared, disculparse o enfrentar sanciones. Así que, con poco entusiasmo pero bajo presión, optaron por ofrecer una disculpa pública. Sin embargo, quedó claro que sus disculpas eran tan falsas como las promesas de tu ex, pura fachada para calmar las aguas. Mientras tanto, en su programa de radio, La Corneta, Eduardo y José Ramón seguían en su batalla justificándose y lanzando dardos a los medios de comunicación, a los que llamaron Bola de Gusanos y Miserables. No perdieron la oportunidad de seguir burlándose de Lucero Mijares, afirmando que gracias a ellos se hizo viral. La situación está que arde para Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y el Estaca. Incluso Sofía podría ser despedida de Televisa. La cosa se ha puesto color de hormiga para los conductores. En la televisora están considerando cancelar su programa debido al daño que ha causado a la imagen de la empresa y a la avalancha de críticas negativas en redes, sin mencionar el rechazo de los anunciantes. Los tres conductores están más que conscientes de que su futuro laboral pende de un hilo. El escaso rating del programa es un claro indicio de que su estilo no gusta. El público no les perdona a Videgaray y el Estaca su humor pasado de moda y las críticas lo señalan como retrogadas. Aunque tuvieron su época de oro con la corneta en la radio, parece que su humor ya no está en sintonía con estos tiempos. Tras la burla hacia Lucerito Mijares, su rating ya de por sí bajó con 2.1. Cayó aún más. Pero eso no es todo. El trabajo de Sofía Rivera Torres en Televisa también está en peligro. A pesar de su paso por programas como La Casa de los Famosos y las telenovelas Cabo y Tu Vida es Mi Vida, que aún están al aire, el perdón que le habían concedido anteriormente por dañar la imagen del programa de Famosos con sus declaraciones sobre la compra de votos podría no ser suficiente esta vez. Los tres están en vilo, aguardando la decisión de la televisora. Saben que en cualquier momento podrían ser despedidos. Aunque su antigüedad y su compromiso con imagen les otorga cierta consideración, todo depende de si el escándalo se calma y pueden seguir adelante. Sin embargo, no están ayudando mucho al seguir dando declaraciones en otros lugares, lo que solo agrava la situación. ¿Consideras que este sería el fin del programa ¿Qué importa para Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y el Estaca? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. El día que Sofía Rivera también pidió respeto para los hijos de otras personas. Aquí todos los detalles. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV